Rojita en la nariz Llévalo para allá Fue mi lastimita negrazón Yo soy de Pijín, Pijín, Pijín Le divertiré un poquitín, tin, tin Mira, que fabrísimo, gordo Agua, a los niños, dile que ahí están los niños, a veces uno los ve Hola, mira, ¿cómo estás? ¿Como estás? ¿Ves? Por acá Vicky, por acá Acá, por aquí, por aquí, que vengan, aquí Aquí Sensen para que vengan, que no, como no ve ¡Hola! Se los está invitando a todos los niños a que vengan a saludar aquí a Buzz Lightyear Y también para que vengan y se tomen la foto con él Empezando por el festejado, ¿dónde está el festejado? Venga para que se tome la foto, claro que sí ¡Ay! Lo estamos esperando aquí a Buzz ¡Saludarlo, Buzz! ¡Saludales al infinito y más allá! ¡Mierda! ¡Eh! Eso es ¡Ja! ¡Ja! ¡No, pierdes! ¡No, pierdes, si no es así! ¡No, pierdes! ¡Sí! ¡Jos since погanas y Lizolutions! ¡do de Lee! ¡Dale, malído! ¡No, das, donos! ¡Lo de! ¡Se kon más... ¡cientas cosas Necesitas turcos! Está calgada, ¿no? Está asustadísima, está asustadísima. Miren los payasitos. Aquí va a estar una hora para que mientras los niños lo vean ya conforme lo vayan viendo. Déjame traigo a uno más grande. ¡El vestidísimo Gonzalo! ¡Vamos con el bote! ¡Vamos con el bote! ¡Una! ¡No se pierdan! ¡Vamos con el bote! ¡Vamos con el bote! ¡Vamos con el bote! ¡Qué malo! ¡Qué malísimo! ¡Gracias!